...y no el acontecimiento deportivo más importante celebrado en nuestro país desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Así que un año después, salvado el duro trance de la sequía, Sierra Nevada, Granada, Andalucía, están a punto de conseguirlo. Y para celebrarlo, organiza este acto inaugural en el que la luz, la música y los Juegos Artificiales van a mezclarse con la rica y la antiquísima cultura que durante siglos han impregnado esta tierra. Para la ocasión, Sierra Nevada se ha vestido de gala con su manto blanco y también la ciudad, la ciudad de Granada, cubierta desde hace días de banderas y gallardetes. Presidirá el acto oficial de inauguración la familia real, sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, y sus hijos, su alteza real, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, la infanta Cristina y los duques de Lugo. Pero asistirán además el presidente del gobierno, Felipe González, y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, así como otras autoridades que más adelante les iremos detallando. En el ámbito deportivo, por supuesto, estarán también el presidente del Comité Olímpico Internacional, el español Juan Antonio Samaranch, y el presidente de la Federación Internacional de Esquí, Mark Holder. Este escenario, el nuevo Estadio de los Cármenes, está prácticamente ya absolutamente abarrotado. Hay más de 10.000 personas dispuestas a vivir con entusiasmo esta ceremonia, y no sólo como espectadores, porque más tarde tendrán que participar activamente. Por cierto, que los presentadores del acto serán los dos mejores esquiadores españoles de todos los tiempos. Comparten un mismo apellido, cuya sola pronunciación ya evoca la nieve. Son Blanca y Francisco Fernández Ochoa. Los únicos medallistas olímpicos del exí español, ahí tienen a Juan Antonio Samaranch, el presidente del Comité Olímpico Internacional, aguardando ya el comienzo del acto. Paco y Blanca Fernández Ochoa van a conducir esta ceremonia largamente esperada en la estación de esquí de Sierra Nemada, que ahí aparece iluminada, seguro que colgados todos de los televisores, dispuestos a seguir, igual que ustedes, esta ceremonia. De los 23 campeonatos mundiales celebrados hasta ahora, 22 se han organizado en el hemisferio norte, y sólo uno en el sur fue en Chile en 1966. Pues bien, de los celebrados en nuestro hemisferio, este será el que tenga como sede la de mayor latitud sur. Ya saben que este es precisamente uno de los mayores atractivos de la estación invernal de Sierra Nevada. La combinación en sol, mar y nieve la hacen única en el mundo. Ahora, en los años 90, une además a su conocido potencial turístico el de su incorporación al circuito internacional de las competiciones de esquí. Y Sierra Nevada culmina hoy un sueño que comenzó hace seis años en Montreux, en Suiza. Fue exactamente el 27 de mayo de 1990. Eran las 12 del mediodía cuando el presidente de la Federación Internacional de Esquí, Mark Hodler, anunciaba el triunfo de la candidatura de Sierra Nevada para organizar los campeonatos del mundo de esquí alpino de 1995. Atrasque daba la decepción sufrida dos años antes en Estambul, cuando la candidatura granadina para los mundiales de 1993 sufrió una derrota. En aquella ocasión, los responsables de la FIS prefirieron Morioca, Japón, para que se celebraran estos mundiales. Sin embargo, Sierra Nevada tuvo una nueva oportunidad. La FIS decidió que la Copa del Mundo disputase varias pruebas en Granada para engrasar el entramado organizativo de Sierra Nevada y comprobar así su capacidad para albergar una competición de esa relevancia. Cada llegada del circuito blanco, sin embargo, ha proporcionado a la estación andaluza menos alegrías de las esperadas. La llegada de Copa del Mundo a hombres en 1993, que celebró un espectacular descenso, quedó ligeramente empañada en negarse a los participantes en Slalom, a tomar salida alegando que la pista no estaba suficientemente compactada. Uno de ellos, por cierto, era el italiano Alberto Tomba. Un año después, la disputa de tres pruebas de la Copa del Mundo femenina, Slalom, Supergigante y Descenso, estuvo precedida por la muerte en el descenso de Gasmich, en Alemania, de la esquiadora austríaca Ulrike Meier, lo que motivó un celo especial de la FIT en la supervisión de las medidas de seguridad en Sierra Nevada. La cadena de contratiempos culminó a finales de enero de 1995, cuando la ausencia de precipitaciones y un inusual aumento de las temperaturas en el macizo montañoso granadino originó la suspensión de los campeonatos del mundo de esquí alpino previstos para esta fecha. Sin embargo, hoy Sierra Nevada se toma la rebancha y por fin vamos a tener ocasión de poder ver y poder celebrar estos campeonatos del mundo de esquí alpino de 1996. Estas imágenes que ven ustedes ahora corresponden a la cabecera oficial de Sierra Nevada, que se van a utilizar en todas las cadenas de televisión, que aproximadamente a 800 millones de espectadores van a retransmitir todo lo que suceda, no solo en este acto, sino en todos los campeonatos. La ceremonia de inauguración de los campeonatos del mundo de esquí alpino de Sierra Nevada, 1995, Granada. Así de españolísimos aparecen ataviados los hermanos Fernández Ochoa, que son los conductores del acto. Y ahora, la majestad, la reina y la reina de España, llegan en las bolsas rojas. Es el momento de la llegada al palco del nuevo Estadio de los Cármenes de la Familia Real. Sus majestades los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, y sus hijos. A los acordes del himno de Andalucía. Lo visto a los duques de Lugo, que precisamente acaban de llegar esta misma tarde, en vuelo regular a Granada, desde donde se han dirigido al Estadio de los Cármenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Con verdadero entusiasmo han sido recibidos los miembros de la Familia Real Española por los más de 10.000 espectadores que abarrotan la parte que se puede utilizar de este Estadio de los Cármenes, tan espectacularmente encalanado como ven para la ocasión. ...van a hacer entrega de la bandera a nuestros voluntarios de la Federación Internacional de Esquí. Este es el momento en el que se va a producir el relevo oficial de los campeonatos mundiales. La bandera de Morioca, la ciudad japonesa, la localidad japonesa donde se desarrollaron los últimos campeonatos hace tres años, la van a ceder a los voluntarios que están desarrollando su trabajo desde hace días y lo van a hacer hasta que concluyan los vigésimo cuartos campeonatos del mundo de esquí alpino de Sierra Nevada. Ahí tienen el emocionante momento en el que coge el relevo la estación invernal andaluza para organizar los vigésimo cuartos campeonatos del mundo de esquí alpino. Así que dentro de un instante va a comenzar la ceremonia de inauguración de la que no queremos anticiparles los detalles para no estropear la sorpresa pero nuestro consejo es que la vivan con nosotros. Ha exeizado la bandera de la Federación Internacional de Esquí sonando el himno de la federación. Y ahora es el turno de los participantes. Los 50 países cuyos representantes van a recibir la bienvenida de los espectadores. La primera delegación en aparecer será la de España. Ahí tienen en el palco al presidente del gobierno Felipe González a su lado estaba y de la Junta de Andalucía Manuel Chávez. Y aquí el equipo de Alemania. Uno de los grandes favoritos por cierto que compite con... Sí, compite con 11 damas y 11 hombres. En total son 59 personas contando con los corredores, los oficiales que son 33 y 4 técnicos. Será uno de los favoritos por cierto. Sobre todo en la categoría femenina donde tiene a dos de las tres mejores esquiadoras del momento. Martina Erl y Caicia Seisinger. El segundo país en desfilar es el Principado de Andorra con una corta pero entusiasta representación. Argentina. A continuación, ahí lo ven en Argentina con tres damas y seis hombres. Este poncho que inequívocamente identifica a los representantes del país austral uno de los cinco países de habla hispana que van a estar aquí compitiendo. Armenia que solamente participa con dos hombres en este campeonato del mundo de esquialpino de 1996. Y ahora es el turno de la selección australiana con ocho esquiadores, cuatro hombres y cuatro mujeres para una delegación total de 13 personas. Tengan en cuenta que en algunos casos también tienen representación entre los oficiales y naturalmente entre el cuerpo técnico que dirige a los esquiadores. Y aquí el gran favorito, la delegación más importante dentro del esquialpino que es Austria. Estará en la lucha por muchísimas medallas. De eso pueden tener la seguridad tanto en la categoría masculina como femenina. Por ejemplo, estará Gunther Mader, Mario Reitier... En fin. Es además la más numerosa, ¿verdad, Mudera? Sí, exactamente. Son 118 los componentes de la selección austriaca. Bastante más modesta es la de Bélgica que es la que ahora hace aparición en el escenario por delante de la de Bosnia-Herzegovina que se lleva una enorme ovación de los espectadores. Esta es la única delegación compuesta por solo dos esquiadores a la que la organización le paga todos los gastos porque de lo contrario el país balcánico no hubiese podido acudir a causa de esos graves problemas que ha vivido en los últimos años. Ahí está Brasil que participa con cinco hombres. Y por detrás la delegación de Bulgaria. Seis esquiadores, dos mujeres y cuatro hombres. Es posible que no vean a todos en el desfile ya que no todos los esquiadores han llegado. Algunos no compiten hasta la segunda semana y han esperado en su lugar de origen para completar los entrenamientos. Y esta es la selección de Canadá otra de las más importantes dentro del circuito de la nieve. Son 17 esquiadores, cinco damas y doce hombres. Ahí ven también entre los miembros en el palco, entre los asistentes, al presidente del Partido Popular, José María Aznar y su mujer. La verdad es que son muchos los políticos que se han trasladado a Granada durante su fin de semana en la estación de Sierra Nevada. Se les ha podido ver esquiando y ahora es el momento de verlos aquí todos juntos en este estadio. Chile. El único país del hemisferio austral, como les contábamos antes, que ha organizado unos campeonatos mundiales de esquí. Fue en Portillo en 1966. ¡Chipre! Y detrás de Chile... Chile. ¡Chipre! Con dos corredores, una dama, exactamente, y un hombre. ¡Dinamarca! ¡Denmar! Hayan escuchado la voz de Paco Fernández Ochoa anunciar la llegada de la representación de Dinamarca. Les recuerdo que... ¡Eslovaquia! ¡Eslovaquia! Prácticamente todos los grandes del esquí mundial van a participar en estos campeonatos. En total serán seis pruebas masculinas y otras tantas femeninas en todas las especialidades alpinas. Es decir, el slalom, el gigante, el supergigante, el descenso y la combinada con sus dos pruebas. Descenso y slalom. Y que todas ellas serán ofrecidas en directo por Canal Sur Televisión, que contará con los comentarios de Paco Fernández Ochoa. El único condicionante puede ser el climatológico, pero hasta ahora las pistas están en muy buen estado. Hay abundante nieve en Tierra Nevada. Ahí ven la llegada de la representación de Estados Unidos entre cuya numerosa delegación destaca la enviadora Picabo Street, que será una de las favoritas en las pruebas femeninas de velocidad. Y además uno de los primeros de llegar aquí a la estación invernal, aunque primero pasaron unos días en Marbella. Estuvieron incluso jugando al golf algunos de los representantes del equipo norteamericano. Y ven cómo después de pasar por el escenario los esquiadores se van sentando en la parte, en las sillas que hay más próximas al escenario para ser ellos también testigos de la ceremonia de inauguración. El turno de la selección francesa entre la que destaca Lucan Pan, otro hombre que estará en la lucha por las medallas. La antigua república soviética que participa en estos juegos con cuatro esquiadores. Grecia, Gris. Grecia que lo hace con cuatro esquiadores, tres de categoría masculina y una femenina. Vemos ahí a la reina, doña Sofía, saludando a los equipos participantes. Por cierto que la reina, igual que el resto de la familia real, excepto los duques de Lugo que han llegado a su tarde, han estado esta mañana esquiando, probando la calidad de las pistas donde a partir de mañana se van a desarrollar estos campeonatos mundiales de esquí alpino. Está destilando ahora la representación de Irlanda. En total son 50 países los que compiten en estos campeonatos mundiales, aunque lógicamente las posibilidades de novedad ya quedan reducidas a un círculo bastante más pequeño. Casi todos los países que rodean la cordillera alpina son los que tendrán posibilidades reales con algún norteamericano o tiene alguna otra posibilidad de sorpresa entre los favoritos. Y está la selección de Israel que participa con dos esquiadores, una para categoría de damas y otra para masculina. Seguramente se van a sorprender por lo exótico de algunos de los países participantes. No desde luego por este, Italia, uno de los que también estará en la lucha por las medallas y también de las representaciones más numerosas. 28 esquiadoras y 26 hombres son los inscritos para la competición. Entre los que destaca naturalmente el polémico Alberto Tomba que aún no está aquí en Sierra Nevada y que por cierto la selección italiana también ha recibido algunas muestras de protesta a causa de las declaraciones, la famosa polémica que provocó el año pasado Alberto Tomba por su disconformidad con la organización en Sierra Nevada. Ahí está desfilando Japón y detrás Kazakistán. Lo hace con solamente una corredora. Ahí está la representante. Líbano. Líbano. Tres hombres, perdón, tres mujeres y diez hombres son los que participarán representando al país asiático. Liesestein, Leicestein. Leicestein que lo hace con cinco esquiadores aunque en ese caso predominan los hombres, cuatro en total y una mujer. Bravo, bravo. También es un buen aficionado al esquí el príncipe de Luxemburgo. Asturias, don Felipe de Borbón. Luxemburgo, país en el que por el que corre uno de los esquiadores mejores de los últimos años, Marc Giraldelli, uno de los mejores esquiadores de los últimos tiempos. Marruecos, Marruecos. También África tiene sus representantes, no crean que no. Aquí el esquiador, bueno, no es evidentemente el que lleva la bandera, de Marruecos. No es el único país africano, luego lo veremos, que compite en estos campeonatos. México, al igual que Marruecos, compite tan solo con un estiador, también hombre. Noruega, Norway. Y este es otro de los grandes favoritos. Noruega. A este país pertenece el hombre que en este momento encabeza el ranking mundial de la Federación Internacional de Esqui. La CQ, un hombre que está en la primera posición del campeonato de la Copa del Mundo y que luchará también por medallas en Sierra Nevada 96. Nueva Zelanda, dos mujeres y tres hombres forman el equipo oceánico. Holanda, un país sin montañas, pero con esquiadores. a estos campeonatos mundiales acude con dos representantes, dos esquiadores. Además, como ven en ese simpático gesto, hacen la ola con la que se han estado divirtiendo los espectadores hasta hace unos segundos. Este es el equipo polaco, que son algunos de los participantes en el desfile que ya se han acomodado en las sillas que hay más próximas al escenario y ahí estarán bien abrigados porque la verdad es que es una noche bastante fría la que estamos viviendo en Granada al resto del espectáculo. Ha pasado el abanderado y el equipo del Reino Unido y ahora quien desfila es la delegación de la República Checa. Cinco mujeres y tres hombres componen el equipo. ¡Rumanía! ¡Ryumenia! Ahora es el turno de Rumanía. En la inscripción solo tres mujeres. En el desfile también el jefe de la delegación que es uno de los técnicos. Y este es el equipo de Rusia. Ocho mujeres y siete hombres inscritos en la competición. ¡Senegal! ¡Senegal! Y aquí está la sorpresa exótica de los campeonatos. El esquiador de Senegal. Un país africano en el que no conocen la nieve más que por fotografías pero que es un hombre que vive habitualmente en Europa. ¡Sauda África! Pero que mantiene la nacionalidad senegalesa y representando a su país acude aquí. Y también este es el tercer país africano la República de Sudáfrica que participa en estos campeonatos también con un solo esquiador. Y otro de los fuertes en el circuito internacional de la nieve. Suecia. Cristina Anderson y sobre todo Ternila Weaver estarán en la lucha por las medallas. Y no les digo nada la selección de Suiza otro de los grandes del esquí del esquí alpino una representación total de 80 personas de las que 20 son esquiadores y 17 bueno mejor dicho 37 son esquiadores 17 mujeres y 20 hombres. El resto son oficiales o técnicos. Taiwán un solo esquiador representa a la isla china. Ucrania Ucrania Turno para la representación de Ucrania inscrita con dos esquiadoras y un esquiador. Uruguay y otro país de habla hispana Uruguay que tendrá a un hombre compitiendo en estos campeonatos del mundo de esquí alpino. Y después de Uruguay llega el país anfitrión España tal vez no esté muy cerca de las medallas pero seguro que van a competir con la máxima dignidad los representantes del equipo español. Ainhoa Ibarra Mónica Vos Ana Galindo María José Rienda que nació en Sierra Nevada y en la categoría masculina Ovidio García y Luis Alberto Cristobal. Para todos ellos la mayor de la suerte en esta competición que se iniciará mañana mismo con el super gigante femenino. También ha sido la mayor de las ovaciones todo el estadio está de pie aplaudiendo y recibiendo a la selección española. Y ahora seguramente podrán ustedes escucharlo también a trona el estadio nuevo de los Cármenes al grito de España España como antes lo habían hecho coreando los nombres de Cecilio y de Granada. Ahora va a ser el turno de los discursos. Y conforme iban apareciendo los equipos también el fondo escénico tenuamente iluminado se iba llenando de las banderas de los equipos participantes. Al final lo van a ver en ustedes va a quedar un gran mosaico de 100 metros de largo por 40 de alto con todas las banderas de los equipos participantes más las banderas oficiales. Ahí está el alcalde de Granada Gabriel Díaz Berbel le sigue el presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chávez. También tomarán la palabra el presidente de la Federación Internacional de Esquí y después será su majestad el rey quien proclame la inauguración oficial de los campeonatos. Ya han llegado como ven al centro del escenario y ahora los presentadores oficiales del acto les dan la palabra. Les habla Jerónimo Paez presidente de Sierra Nevada 96 y ahora el señor Jerónimo Paez presidente de Sierra Nevada 96 Majestades Altezas Excelentísimo señor presidente del gobierno Excelentísimo señor presidente del Comité Olímpico Internacional Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía Señor presidente de la Federación Internacional de Esquí Excelentísima e Ilustrísima Autoridad señoras señores ciudadanos quisiera expresar mi satisfacción de poder saludaros hoy desde esta magnífica y bella ciudad de Granada una de las joyas de Andalucía ciudad y región que acogen estos campeonatos por primera vez en nuestro país se van a celebrar los campeonatos del mundo de esquí alpino al final de largos años de esfuerzo y preparación estos campeonatos no hubieran podido celebrarse sin la colaboración de todos aquellos ciudadanos que han trabajado y nos han apoyado y sin la colaboración de todas las autoridades de nuestro país y de la Federación Internacional de Esquí que nos permitió retrasar un año los campeonatos del mundo para poder ofreceros y mostraros la hospitalidad y la belleza de Granada y su sierra de Andalucía y de España finalmente quisiera agradecer a todos vuestro apoyo y sobre todo la organización de los campeonatos al personal de CETURSA y a la estación de esquí en general a todos los patrocinadores por sus aportaciones y ayudas a la ciudad de Granada a los pueblos donde se encuentran clavadas la estación de esquí Monachí, Huejal, Sierra y Dílar a toda la provincia de Granada Andalucía al gobierno andaluz y al gobierno de la nación que han hecho un enorme esfuerzo en todos los sentidos para la celebración de estos campeonatos también a toda la gran familia del esquí y del deporte en general a la Federación Andaluza Nacional de Deporte a la Federación Internacional de Esquí al Comité Olímpico Nacional e Internacional y muy en especial a la familia real que en todo momento ha estado con nosotros y que hoy nos honra con su presencia muchas gracias muchas gracias a todos han sido las palabras del máximo representante de la organización de Sierra Nevada 96 Jerónimo Paez el excelentísimo señor alcalde de Granada don Gabriel Díaz Verbel don Gabriel Díaz Verbel mayor de Granada majestades altezas presidente del gobierno autoridades queridos amigos asistentes y espectadores y oyentes de tan diferentes y lejanos países no puedo por menos como alcalde de esta ciudad que hoy día se honra en acoger la celebración de los campeonatos del mundo de esquí alpino de expresar en nombre de todos los ciudadanos de Granada mi profunda alegría por teneros aquí con nosotros quisiera también saludaros desde esta ciudad fruto del fértil cruce entre oriente y occidente cuyas costas cercanas baña el Mediterráneo y desde donde se gestó la gran aventura del descubrimiento de América queremos y así os lo esperamos que os sintáis muy cerca de nosotros y en vuestra propia casa y que estos campeonatos del mundo de esquí os hagan apreciar y conocer y disfrutar de nuestra ciudad y nuestra sierra sé que todos los granadinos van a brindaros su hospitalidad y quiero agradecer el esfuerzo que han hecho para que sea un éxito estos campeonatos quiero agradecer a todos nuestros ciudadanos su apoyo y también al mundo del deporte y del esquí a los comités olímpicos nacional e internacional al gobierno de la Junta de Andalucía y al gobierno de la nación todos los esfuerzos que han hecho para conseguir el éxito de estos campeonatos finalmente majestades altezas todos sabemos hasta qué punto tenemos vuestro apoyo y como Granada y Sierra Nevada está en vuestros corazones muchas gracias a todos las palabras de bienvenida y agradecimiento del alcalde de Granada Gabriel Díaz Ahora hablará el presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chávez Majestades Altezas Excelentísimo señor presidente del gobierno Excelentísimas e ilustrísimas autoridades señoras y señores granadinas y granadinos España Andalucía Granada y Sierra Nevada abren de par en par sus puertas y sus pistas para dar comienzo a la 24 edición de los campeonatos mundiales de esquí alpino cuya declaración inaugural pronunciará dentro de un momento su majestad el rey al que tengo el honor de saludar en nombre de los andaluces majestades los hombres y mujeres que han trabajado en Sierra Nevada en la construcción de los equipamientos y en la programación de las actividades deportivas tienen hoy la satisfacción del deber cumplido todos nos sentimos hoy identificados con Granada y su sierra lo realizado aquí ha sido el fruto de un gran esfuerzo y una gran ilusión colectiva a partir de estos días Granada y Sierra Nevada van a ser mejor conocidas en el mundo gracias a los medios de comunicación que cubren el acontecimiento deportivo y a los miles de aficionados que se han desplazado desde distintos países a los que saludamos y recibimos con la cordial hospitalidad reservada a los grandes amigos la imagen de Granada y de Sierra Nevada se ha enriquecido aún más en estos años tal vez parezca una osadía esta afirmación tratándose de la capital universal de la Alhambra de uno de los paisajes naturales y urbanos más emblemáticos de Europa y de una ciudad cuyo nombre va unido al de inspirados poetas y apasionados artistas sin embargo es verdad Sierra Nevada y Granada ofrecen hoy una de las mejores estaciones de esquí del mundo modernos equipamientos e instalaciones culturales sociales y deportivas que permiten el progreso de la sociedad granadina el desarrollo de la creatividad y el esfuerzo de la alta competición al concluir esta intervención deseo agradecer como presidente de la Junta de Andalucía la especial contribución de aquellas personas e instituciones que han hecho posible esta realidad en primer lugar a todos a todos los granadinos por su entusiasmo y apoyo a los ayuntamientos de Granada y de Monachil a la diputación provincial al presidente y miembros de la sociedad Sierra Nevada 96 a los presidentes del COI y de la Federación Internacional de Esquí que siempre confió en este proyecto y al gobierno de la nación por su compromiso con Granada Majestades la presencia de la familia real en la estación de esquí en numerosas ocasiones se ha convertido para todos nosotros en un estímulo inapreciable y en la más sólida garantía del éxito final de Sierra Nevada y de Granada 96 gracias después de la intervención del presidente de la Junta de Andalucía Marjorie Chávez hablará el presidente de la Federación Internacional de Esquí el señor Mark Holder como acaba de presentar Francisco Fernández Ochoa de la Internacional Esquí Federación de la Federación Your Majesties Royal Highnesses Mr. President Excellencies My dear competitors Ladies and gentlemen The International Esquí Federación takes much pride in extending its warmest good wishes of welcome to so many distinguished personalities great athletes and friends of our sport gathered tonight in this historical city of Granada Today's opening ceremony has a very special story and shall hopefully lead to a very happy ending Your Majesties a year ago on the day originally set for the opening ceremony you have kindly visited Sierra Nevada in company of President Juan Antonio Samaranch Your faith and confidence in Sierra Nevada as host of the Alpine World Ski Championships have been a great inspiration to all involved in whatever function The Organizing Committee with its staff and assistance including Army and public services as well as hundreds volunteers of volunteers The President of the FIS has given the welcome to the personalities presentes in this that has been in the historic city of Granada and this ceremony has arrived tras a long long history and this team deserve admiration and gratitude for their courage and determination to persevere in the task in the with warm thanks we remember the moment when experiences were put aside and all the supporters of the championships including the media in particular TV and radio companies with all their channels as well as all sponsors confirm their commitments for another year with the same spirit of friendly sportsmanship the athletes and their teams have accepted the postponement to 1996 our warm thanks have to be extended also to the governments of Spain and Andalusia with the authorities in Granada and Sierra Nevada for their continued and even increased support to all we extend our warmest good wishes and sincere hopes that this year our world championships shall be favored by the best possible conditions may the next two weeks be remembered as a very happy gathering in friendly competitions as a success for our hosts Spain Andalusia and Sierra Nevada and as a memorable chapter of the history of skiing and finally roejo su majestad el rey que declare abiertos los campeonatos de mundo de esquí alpino de Granada Sierra Nevada Como ven Man Holder el presidente de la Federación Internacional de Esquí ha hecho un último esfuerzo por dirigirse en español a los reyes a su majestad le ha solicitado que haga la inauguración oficial de los campeonatos Declaro inaugurados los campeonatos del mundo de esquí alpino 1996 en Sierra Nevada España Sierra Nevada Granada Andalusia lo ha conseguido ese era el eslogan sobre el que gravitaba la organización de estos juegos lo vamos a conseguir y efectivamente los campeonatos del mundo de esquí de Sierra Nevada 96 son ya una realidad el rey don Juan Carlos acaba de declarar oficialmente inaugurados los campeonatos ahora habrá que esperar sencillamente a mañana el comienzo de la competición y ahora a disfrutar con el espectáculo que va a dar comienzo en unos segundos un espectáculo que estará dirigido por Manuel Coronado responsable de numerosos espectáculos multimedia entre los que destacan el del lago de la Expo 92 o el de Jacobeo 93 además también este hombre ha recibido premios en numerosos acontecimientos internacionales el espectáculo que ha sido uno de los mejores secretos mejor guardados ya por fin va a ser desvelado esta noche y dentro de unos instantes tendrá un eminente carácter andaluz y contará con actuaciones de artistas de esta comunidad tanto cantantes como de baile es una sorpresa para todos incluidos nosotros que sabemos muy poco de lo que va a suceder a partir de ahora en el escenario gigantesco que supone el nuevo estadio de los carmenes sabemos eso sí que será una mezcla de las ancestrales culturas que han poblado desde hace siglos estas tierras comenzará con referencias a las culturas fenicia íbera griega y romana habrá tres movimientos teatrales diferentes cada grupo porta un gran elemento representativo que flota por encima de las cabezas de los espectadores el primero representa la cultura ibérica la dama de baza y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar, vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, entre mi gente encontraré la felicidad, vuelvo a Granada, 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 vuelvo a Granada. ¡Carlos Álvarez! Miles de voces han acompañado a Miguel Ríos cantando, vuelvo a Granada, y ahora es el turno del malagueño barítono Carlos Álvarez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Las imágenes de televisión se quedan cortas, no pueden transmitir la enorme emoción que se está viviendo en este momento en el Estadio de los Cármenes. Miles de personas han escuchado y cantado junto al barítono malagueño Carlos Álvarez Granada, han entrelazado sus manos y así han elevado la emoción hasta anular por completo el frío de esta emocionantísima noche granadina. Ahora están los conductores del acto, los hermanos Blanca y Paco Fernández Ochoa presentando a los principales protagonistas de esta última parte del espectáculo, el coreógrafo Mario Maya, el cantador Enrique Morente y los cantantes Miguel Ríos y Carlos Álvarez. Todos ellos, como ven, recibiendo la emocionada ovación de todos los que abarrotan este Estadio de los Cármenes. ¡Y Estrella Morente! ¡Las dos estrellas del futuro artístico de Granada! La bailadora Belén Maya y Estrella Morente, la hija del cantador Enrique Morente. Ambas granadinas. ¡Ahora vamos a darles un fuerte aplauso a todos los atletas! ¡Y voluntarios! ¡Y voluntarios! ¡Y voluntarios! ¡Suerte! ¡Bienvenidos a Granada! El cariño, el aplauso para todos los deportistas que a partir de mañana han de competir en estos vigésimo cuartos campeonatos del mundo de esquí alfino de Sierra Nevada. Además, los auténticos protagonistas de este campeonato, también de esta ceremonia, ¿por qué no? Ellos van a centrar la atención durante dos semanas y que van a hacer visto por el resto del mundo. La larga y calurosa ovación la que han dedicado los asistentes a estos hombres y mujeres que van a llenar de emoción las cumbres nevadas de la estación invernal Granadina durante las dos próximas semanas. Recuerden que Canal Sur les va a ofrecer en directo todas las pruebas desde mañana mismo, que será la primera, el supergigante femenino. Se despiden Paco y Blanca Fernández Ochoa en este último gesto dirigido al palco de autoridades donde se encuentra la familia real en pleno. Sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, sus hijos, la infanta Cristina, la infanta Elena y su marido, Jaime de Maris Alar, y su alteza real, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. Los voluntarios despiden a todo el mundo. Han participado en este espectáculo 600 personas, entre ellos más de 200 voluntarios. Un espectáculo que se ha retransmitido por más de 40 televisiones de todo el mundo. Son una de las piezas claves en el funcionamiento correcto de estos campeonatos los voluntarios, no solo los que están aquí, sino los que se han quedado también en la estación invernal y que en los próximos días nos ayudarán a todos para que la celebración del campeonato sea todo un éxito. Concluyó la ceremonia de inauguración de los campeonatos del mundo de esquí alpino, Sierra Nevada lo ha conseguido, este año sí, habrá competición. Y Canal Sur la va a ir, de hecho la está viviendo desde hace más de una semana con ustedes, minuto a minuto. Síganos en todos nuestros informativos, habrá conexiones e informaciones de lo que está sucediendo aquí en Granada, en Sierra Nevada y además tendremos todas las pruebas desde mañana hasta el último día, dos semanas de competición en la más importante cita deportiva española desde 1992 en la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona. Así que es todo, desde aquí, desde el Estadio Nuevo de los Cármenes, esperemos que hayan disfrutado con esta ceremonia de inauguración, primer paso para la celebración de los 24os campeonatos del mundo de esquí alpino. Enhorabuena, Sierra Nevada, lo habéis conseguido. 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 Enhorabuena, en cualquier prueba de esta índole, las grandes favoritas suelen estar demasiado nerviosas y es por lo que suele haber grandes sorpresas, que ojalá haya sorpresas porque siempre así nos tienen un poco hasta el último momento expectativos. El gigante ha tenido la ocasión, el supergigante ha tenido la ocasión de bajarlo esta mañana y desde luego están perfectas condiciones, como decía Jesús.